Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre de acabar diciembre Prometo encender en tu día especial una vela Y soplarla por ti Prometo no olvidarla nunca Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Camino al espacio pensando en volver hacia atrás No puede en la vida Las cosas suceden nomás Prometo que parte de tu destino Se quedó conmigo Pregunto que parte Se quedó por el camino Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto que a veces maldigo Me suelte Y a veces la maldigo Por no seguir contarte Por no seguir contarte Tantas cosas Tantas cosas Tantas 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 cosas Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!